A ver, profe, usted es compañero nuestro ahí. ¿Alguna vez le han dicho, profesor Lavolpe, hable bien de la América? O algo, profesor Lavolpe. David, eso es un mito. A ver, a ver, a ver. Yo trabajé 13 años ahí, ¿no? A mí nunca me dijeron que era así. A ver, a ver, acuérdate, hace poco tiempo que pasó un tema... Ah, del tuit, con Paco Villa. Con Paco Villa. Sí, sí, sí. Porque también hay, ahí, dentro de una misma empresa, hay gente, criticaron a la América y a daños. Sí. Y... Fuerte. Mandaron una queja. No lo sé. Mandaron una queja, mandaron a quejarse, le mandaron unos, este, unos textos en WhatsApp para que se disculparan. Mira. Entonces, este, fue, es algo que hoy mismo en Televisa lamentan mucho, porque fue un golpe contra su propia credibilidad. Pero ya hubo una, yo supe que hubo una reunión en Zoom ahí, incluso Oleg lo aceptó, que fue Oleg el que decidió. Fue una trutería. Y dijo, cometí un error, me calenté por a favor de la empresa y cometí ese error. Pero fue uno en cuántos años. A ver, a mí nadie me ha dicho absolutamente nada en Televisa de lo que yo tengo que decir. Yo hablo con una libertad total, absoluta, contundente. Nadie me ha dicho... Pero esa libertad siempre ha existido, David. Han tenido miedo de... Yo trabajé 13 años ahí. A ver, chiquis. Más bien tenían miedo, pero no les decían que no. Pero tú eres un niño cuando la golpeó, vivimos la época de los 80. Ah, bueno, en esa época sí, no sé. No, ahí yo no tengo nada que decir. En la que América ganaba títulos con un manejo federativo, manejo del tema de los árbitros. Ahí no tengo nada que decir. Bueno, obviamente existió. Yo le dije al señor Azcárraga, señor Azcárraga, usted tiene que dividir mucho la influencia federativa de Televisa, porque si no, siempre va a perjudicar a la América. Por más que la América sea un gran equipo, siempre la reacción va a ser de la gente. Ah, claro, tiene a los árbitros, tiene una influencia en la federación. Pero sería campeón siempre en la América, y no lo de siempre. No, eso es claro. No, pero lo que dice él, yo... Ah, en los 80 yo no tengo nada que decir. No, no fue en los 80. Yo estuve en 1997, 98, 99, cinco años casi en el Atlas. Le dije a Alberto de la Torre, te voy a decir una cosa, Alberto, ¿qué es Ricardo? Porque todos dicen, ¿qué es Ricardo? Ya, ya defensiva. Sí, sí. Y les voy a decir algo para que vayas captando lo que te voy a decir. Vas a ser el único presidente de la federación que nos salió campeón. Maure, Borja, ¿o no? El único. Bueno, y el único presidente de la federación que no venía de Televisa. No, Alberto no. Justino Compeán, Decio de María, John de Luisa, Juan Carlos Rodríguez. Pareciera que en Televisa tienen una escuela para producir presidentes de la federación. Y yo decía, bueno, ya, cambien, busquen otro arroz. No tengo nada contra Juan Carlos, es un gran ejecutivo, un tipo muy inteligente. Y yo espero que logre transformar al fútbol mexicano. Juan Carlos tiene todo para ese puesto, solo que se acompañe de alguien de fútbol. Y el problema de Juan Carlos es que ¿de dónde venía? De Televisa. De la misma empresa que ha producido a los presidentes de la federación. Venía de Univisión, de Univisión. Es lo mismo, por eso, Univisión es Televisa. Claro. Bueno, no, no, no. No, no, no. No, no, no es Televisa. Oiga, profe, pero eso no es mala idea hacer una escuela de entrenadores en México. No es mala. Una escuela, porque eso de, el título de entrenador, con todo respeto, eso lo saca cualquiera. Ayer lo dijimos, te lo dije. Pero una escuela de entrenadores, de enseñarle, porque finalmente, y lo vimos con el tema de educación en nuestro país, dependemos de los maestros. Si los maestros no están preparados, no están bien pagados, esos maestros van a crear una contaminación ya del chico en su formación y desarrollo que más adelante se va a manifestar y pasa lo mismo en el fútbol. Yo no te mandé a vos, sí, te mandé a vos un Zoom que decía el máster. Sí. ¿Y yo por qué lo hice lo del máster? El primer máster que hice fue puro, puro trabajo defensivo. línea de cuatro y que te ataquen seis, cuatro y uno. Todo teórico, todo teórico. No, sí teórico pero plasmado en dibujo, con digital. Y terminé en una escuelita bari con... Sí, haciéndolo con jóvenes. Sí. Ahí me di cuenta en esa escuelita y dije, no, basta. Te voy a decir una nada más. Pon el arquero, acá dos hombres, un tiro libre. Mirá lo que te voy a contar. El arquero cayó acá. Yo era que le estaba enseñando para chicar y todo. Y miro así la pelota y yo no veo al tibio. Le digo, ¿cómo te llamás? Luis. Luis, ¿usted ve la pelota? No, veía la pelota al arquero. Le iba a ver ya. ¿Quién te está enseñando? No, a ese no lo llamo nunca. A ver, profe, perdóneme. Perdóneme, yo soy portero y si no veo la pelota mi barrera está bien. No, cuidado con las escuelitas. Hay tanta desesperación que voy a terminar a ver si ellos lo saben. En la gente, en las familias. Sí, por querer que salga. El nieto, el hijo. Y ahí esa desesperación de las escuelas y todo. Yo entiendo que debe haber escuelas buenas, ojo. Sí, sí, pero... Pero a veces ni en las básicas estamos bien. imagínate las escuelas. Por eso, debe haber. Salcido tiene, me parece. Sí, tiene una. Entonces, bueno, yo porque lo vi en viajes a Estados Unidos, Salcido tiene. Bueno, yo digo, Salcido tiene que saber cómo se forma, enseñarle oficio. No entiendo, la pelota está a 35 metros y veo el central que está marcando así, pegado. Le dije, ¿para qué? ¿Para qué marcas pegado? Porque había un viejito que decía el stopper y marcando. No hiciste más eso. Mirá la pelota. Te hacen una jugada que es más antigua que cuando yo nací. Está el 9. Ahí va este y le ganan las espaldas. No, pero ¿de cuánto hace esa jugada? Pero vos decís, hay una pelota así. ¿Qué hace el 9? Va, déjalo. Si en el recorrido de la pelota después la apretás. Ahora, profe. Si no lo trabajás, pero que estoy hablando ahora que es teórico porque vos dijiste recién. Claro que es teórico, pero después tenés que llevarla a la práctica. Claro. Entonces te criticaban porque hacías 15 repeticiones. No, no, claro, claro, claro. Entonces te critican. No, pero las repeticiones siempre te hacían, los maestros hacían hacer repeticiones. ¿Sabés por qué criticaban en la prensa de acá? Que vos trabajabas con uno ahí que era de acá en Espina antes. Uno ahí, no, no, es que está ahí sentadito en esa mesa que no sabe nada. No sé, no sabe nada de fútbol. Bueno, ya lo has dicho. Pero es como si hablara un ciego. Perdón por los ciegos, respeto, pero este es igual mirando fútbol. Ese, y muchos se enojaban porque estaban obligados por las mujeres, las esposas, ir a buscar al chico al colegio. Entonces ellos creían que yo empezaba a las 11 y a la 1 terminaba el entrenamiento. No, yo terminaba a las 2 y media, a 3. Entonces, las esposas decían, pero vos tenías que ir a buscar y para qué te quedás ahí. No, una obligación, me tengo que quedar ahí. Entonces se la agarraban conmigo. Así fue. La política fue esa. Dicho por amigos, después me hice amigo de algunos periodistas. Ahora, tienen otro problema los entrenadores, chiquis, y la golpe es el fiel ejemplo de eso. El ejemplo de eso. Son tercos como la chica. Sí, sí son tercos. Tercos, tercos, así son. Sí, porque se casan con la idea. Sí, 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 sí. Muchos, pues. Yo no. Muchos, pues. Le voy a explicar el terco a que el sistema, a la forma, a la idea, a sus creencias. Con Rafa Puente, con papá. Sí, sí, sí. Trabajante. Trabajamos 442. Yo sigo mirando. Como él puede ver mucho, por ejemplo, José Ramón, yo le decía, ¿usted qué se levanta? A las 6 de la mañana se levanta, porque después, como cenaba, se levanta a las 6 de la mañana y se ve todos los periódicos. Y es teórico, le digo, practica nada. De fútbol nada. Por eso me carga a mí si yo ponía el salero, si ponía, o no, cuando iba a cenar, yo me gastaba, no, y voy los sistemas, sí, porque se mueve así, yo puedo agarrar la sal, la azúcar, sí me entendés, pero no, con Rafa empiezo con el 442. Veo, veo y hablo con gente y me dice, ¿para qué se atacan con 2, para qué querer línea de 4? Cuando vos jugabas, cuando yo jugaba, era 4-3. Extremo, extremo y un 9, entonces necesitabas el lateral, el lateral y acá, no, mentira, no soy terco, jugué todos los sistemas, jugué 6-3-1. 6-3-1. Te voy a explicar por qué, los mentirosos que cuando ponen los volantes acá, a los de afuera, sí, los de afuera, que bajen, entonces yo les decía, yo les voy a decir la verdad a ustedes, vamos a defender, eso es la verdad, claro, yo no voy a ser como los mentirosos, tenés el lateral, cerrame al vértice, y al otro también, cerrame al vértice, ahora vos volante, acá, y vos volante, acá, y tres volantes y un punta, no te entraban ni el agua, pero qué me van a entrar, venían, explícame, profe, un día yo vi al Barcelona de Guardiola, jugar con tres defensores, pero a ver, pero con tres defensores salgo yo, no con dos carrileros que bajan y suelen, tres defensores, o sea, Piqué en el centro y dos tipos abiertos. A ver, te explico cuál fue, cuando él tenía a Vidal, te voy a dar a Vidal, sí, no tenía característica para ir adelante, para atacar, entonces se queda Vidal, venía Puyol con Piqué, ya de esa línea que vos decís, rompió la línea de cuatro con Alves, al tener un Messi que no es su sendeja, como le dije el otro día a Kevin, ojo, no es lo mismo jugar con sendeja que con Antuna, Antuna es así, sendeja te va a hacer esto y te deja un espacio, hay que enseñar esas cosas, pero si tenés toda la razón, salía con tres. Pero defender con tres, defender con tres, ¿no es una locura? Depende, si los tres son rapidísimos, es una locura, no, es una locura porque el ancho de la cancha tenés toda la razón, es mucho espacio, no lo cubres, el otro día hubo uno que no voy a dar nombre, pero, echan a un jugador, lo normal de que todo lo que hacemos, ¿qué? 4-4-1, siempre hacemos eso, perdés el de arriba, jugó 3-3-3. ¿Y terminó el partido? Perdió, 1-0. ¿Cómo no vas a perder? Perdió 1-0 con 10, hace poquito. Pero no, ¿lo ves? Bueno, es su idea. Ya casi mostré. ¡Gracias!